Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo poner varias imágenes en CSS. Bueno, yo voy a abrir mi editor de Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que más se acomode. Ok, para aquellos que no lo tengan lo pueden instalar aquí en Visual Studio Code o entrar a la página oficial, descargarlo desde aquí, instalarlo como cualquier programa de Windows. Es gratuito, ligero y aparte pueden instalar varios plugins, ok. Ok, entonces una vez que ya tienen abierto el editor, pues ya vamos a poner aquí unas imágenes. Yo voy a usar estas imágenes que tengo de ejemplo. Voy a crear una carpeta a la cual la voy a nombrar como web. Este nombre de esta carpeta es opcional, ustedes la pueden nombrar como gusten. Y dentro de ella voy a poner mis imágenes. Voy a entrar a mi carpeta y para tenerlo un poco más ordenado voy a poner una carpeta que diga imágenes. O imágenes, como ustedes gusten, ok. Voy a copiar y arrastro a mi semicarpeta estas imágenes. Y ahora mi carpeta salgo a donde creé mi carpeta y mi carpeta principal la arrastro hacia mi editor, ok. Aquí voy a darle que yes, voy a hacer un poco más grande esto. Cierro, hago un poco más pequeño esta parte. También cierro aquí y voy a crear un archivo index. Voy a darle aquí en new file y voy a crear index.html. Le voy a dar enter y voy a crear una estructura básica de un archivo HTML5. Aquí voy a poner HTML. En Visual Studio Code ya viene con M de integrado. Lo que significa que si nosotros ponemos esto ya nos pone un auto completado. Vamos a darle en el medio y se crea lo que es la estructura básica de un archivo HTML5, ok. Para aquellos que estén en otro editor, bueno, si es necesario que pausen el video y copien lo que es la estructura básica. Aquí lo voy a nombrar como varias imágenes. Este nombre es opcional. Aquí lo pueden nombrar como gusten. Voy a ir otra vez a mi carpeta, voy a entrar a mi página y aquí pueden ver como ya está mi archivo. Voy a darle doble clic para abrirlo y aquí lo pueden ver. Aquí ya ven como dice varias imágenes, ok. Y es este archivo. Ya nada más aquí lo que voy a hacer ahora sería poner lo que son mis imágenes. ¿Cómo ponemos imágenes? Varias imágenes, en este caso voy a poner cuatro. Pues aquí ya vamos jugando. Vamos a poner primero un div. Que ahí va a contener mis imágenes. Y puedo hacer lo siguiente. Puedo mandarla directamente a llamar con img. Puedo ponerle en este caso, por ejemplo, images img01. Guardamos, recargamos y van a ver como ya carga mi imagen. Aquí lo único, no es inconveniente, pero el problema es como pueden ver que ya mi imagen está muy grande. Entonces eso lo vamos a arreglar poniendo algunos estilos. Vamos a regresar aquí y vamos a poner ahora new file. Y vamos a crear un archivo de estilos. Vamos a poner style.css. Vamos a vincular ese archivo debajo del title. Vamos a poner link y vamos a poner style.css. Y aquí ya estaremos vinculando ese archivo de estilos. Ok. Ya estaría este archivo de estilos. Ahora como lo vamos a modificar es esta, esta imagen. Vamos a ponerle una clase que diga img o imagen si gustan. Y vamos a copiar esta clase. La vamos a llevar aquí a estilo. Vamos a poner la clase. Y vamos a definir que el width lo queremos de 350 píxeles. Ok. Recargamos. Y ahí pueden ver la imagen. Como pueden ver, esto de estar recargando puede ser algo tedioso. En cada cambio estar recargando para ver los cambios. Si está en otro editor, bueno, si es la única manera en lo que lo van a poder hacer. Al menos que sepan de algún servidor local para lo que sería su editor. Pero en lo que es Visual Studio Code ya viene lo que sería con un servidor local. Para poder instalar un plugin. Ok. Y este cual es. Vamos a ir aquí a extension. Recuerden esto nada más está para Visual Studio Code. Para evitar estar recargando la página. Vamos a venir aquí a extensions. En el search vamos a poner live. Server. Vamos a entrar al primero. Aquí está aquí. Live Server. Le vamos a dar en install. Esperamos de 10 a 20 segundos en lo que se instala. Se tiene que poner disable y tiene que decir un install. Una vez que esto está así, es que ya se instaló. Vamos a regresar al Explorer. Ahora en nuestro archivo de HTML le damos clic en cualquier parte. Y vamos a crear. Vamos a darle clic derecho al ratón. Y ahora le vamos a dar en OPEC with Live Server. Y se va a abrir un servidor local. Como pueden apreciar aquí. Abrimos el servidor local. Y como pueden ver aquí ya está. ¿Cuál es la ventaja? Es que ahora si nosotros ponemos un H1. Que diga Hola mundo. Control S para guardar el archivo. Cada vez que nosotros ya vamos guardando. Se van viendo nuestros cambios. Si borramos Control S para guardar el archivo. Pueden ver como ya se va actualizando. Y vamos viendo los cambios en tiempo real. Entonces le sugiero esto para agilizar su desarrollo. ¿Ok? Esto lamentablemente nada más está para Visual Studio Code. Si está en otro editor. Bueno. Si será cuestión que estén recargando para ver los cambios. ¿Ok? Entonces aquí ya está la imagen. Y vamos a cargar las demás imágenes. Si lo que necesitan es nada más poner las imágenes de esa forma. Pues lo hacemos con varias etiquetas. Nuevamente ponemos esto. Y ponemos imágenes. Y ahora. Perdón. Imágenes. Y la 2. ¿No? Y listo. Ahí va a cargar nuestra imagen. Ponemos la misma clase. Control S para guardar. Y ahí está la imagen. Estamos tanto utilizando nuevamente otra clase. Y aquí pues ya simplemente ponemos la 3. Ahora la 4. Como pueden ver. De esta manera podemos cargar varias imágenes. Aquí ya pueden ver. Que ya están las imágenes. Pero si lo que buscamos no es exactamente esto. Sino que se vean como un tipo carb. Un tipo galería. Pues ya podemos hacerlo con directamente con CSS. Aquí podemos poner por ejemplo. Primero vamos a poner una clase. Al D principal. Que va a decir container. De contenedor. Copiamos esta clase. Y vamos a llevarla a los estilos. Vamos a ponerla arriba. Y vamos a ponerle. Punto container. Y vamos a poner display. Flex. Control S para guardar. Y pueden ver como ahora ya están ahí. Ya nuestras 4 imágenes. Y ya podemos poner. Justify content. En el centro. Veremos una separación entre esas imágenes. Lo ponemos con margin. La primera posición. Recuerden es hacia arriba y hacia abajo. Cero. Izquierda y derecha. Lo ponemos a 5 píxeles. Y aquí pueden ver como ya están las imágenes entradas. Y aquí pueden observar como ya está esa separación. Ahora si quieren un poco de separación hacia arriba. Podemos poner un margin top. Que diga unos 25 píxeles. Vamos a ponerle más unos 55. Y ahí se separó más ¿no? Y ya lo pueden observar. Ahora si lo que quieren es darle como un diseño más de card. Pues aquí ya podemos definir. Definimos que en vez de 350 sea 250. Aquí podemos definir que tiene unos 15 píxeles. Y ahora si podemos trabajar aquí directamente. Podemos poner un div. Dentro de este div podemos poner aquí esta imagen. A esta podemos ponerle una clase que va a decir card. Ok. Ahí pueden ver como ya se está viendo un poco mejor. Y pues ya aquí es cuestión de ponerle por ejemplo un h1. Que diga img1. Cuentan a ver como aparece. Ahí lo pueden observar. Podemos ponerle por ejemplo un párrafo. De hecho vamos a borrar todo esto. Y nada más vamos a copiar ahorita la principal. Aquí podemos poner hola. Y listo. Podemos copiar esta clase. Vamos otra vez a estilos. Y aquí ya sería cuestión. Podemos alinear todo. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Podemos poner. Podemos poner text align center. Podemos ponerle. Unbox shadow. Unbox shadow. Aquí podremos poner que sea rgb.a. 0.00. 0.35. Que sea 0.5. 0.5. 0.5 píxeles. 5.5 píxeles. Y 15.5 píxeles. Y pueden ver como ahí ya tiene un poquito más de forma de card. Y ya sería cuestión. Por ejemplo aquí podemos poner. En el card. Dicimos que dentro del card. Como se encuentra un h1. Lo podemos poner por ejemplo. Font size. 18 píxeles. Ooper case. Text transform. Ooper case. Mayúsculas. Podemos poner inclusive la imagen. Aquí esta es la imagen. Recuerden un border radius. Border radius. 15 píxeles. Border radius. Inclusive también podemos poner aquí. Border radius. A la imagen. Pueden ver ya como se ve mucho mejor. Y pueden aquí ya definir el título. El subtítulo. Ponerle. Mucho más características. ¿No? Pero aquí pueden ver como ya se está viendo mucho mejor. Y ya que se había cuestionado ahora. Nosotros por ejemplo. De poner las demás. Las demás imágenes. Y las pondríamos de la siguiente forma. Nada más tendremos que venir aquí. Copiar el div. Aquí en vez de esto. Pondremos dos. Ahí pueden ver como se alcanza a ver mejor. Aquí en vez de card. Pondremos también. Ahora la tres. Ahora la cuatro. Ahí está nuestra imagen. Podremos definir también una altura. A las imágenes. Para que no se vean nada más. Unas más grandes y otras más pequeñas. Igual 250 píxeles. Es muy grande. Podremos definirlo más bajo. 150 píxeles. Ahí pueden observar como se va ya mejorando el diseño. Y ahora a la card. Podremos definirle. Vamos a ver si aquí podemos poner un margin. 0 píxeles. 15 píxeles izquierda y derecha. Y listo. Ok. Y pueden ver como ya pusimos una pequeña galería. Así de simple. Ya es cuestión de aquí que vayan poniendo las descripciones. El nombre del título. Aquí si quieren modificar el título. El tamaño. El color. Y etc. Ok. Entonces. Espero les haya servido. Si se quedaron entradas. Pueden pausar el video en cualquier parte. Aquí se puede. Les voy a dejar el código. Como pueden ver. Pueden verlo un poco desordenado. Lo ordenamos conforme al documento. Se ordena de una mejor manera. Ok. Entonces déjenme unir esto. Nada más para que le puedan pausar el video. Y sea más sencillo copiarlo. Ok. Pueden pausar el video. Aquí pueden ver que es el container. Luego las cards. Y ya dentro de la card. El h1. La imagen. Y el parra. Y mandamos a llamar la imagen. Ok. Y ya con estilos. Pues simplemente los modificamos. Que es esto de styles. Aquí pueden ver como ya nada más está el container. La imagen. El color card. Y como estamos dejando el h1. Que es lo que está dentro del. De la clase card. Que es este h1. Ok. Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal. Y gracias por ver el video. Bye.